sean de mi hijo gente en el día estamos en el colegio san martín de tabio cundinamarca hoy venimos a hacerle una encuesta pequeña a los estudiantes a ver cómo nos va este vídeo lo han pedido mucho así que pues acompáñenme a ver cómo nos va denle like y suscríbase en el vídeo para llegar a 5.000 ya que si llegamos a 5.000 voy hasta la frontera de panamá y grito que pronto te recuperaré puta que ofertón más adelante lo van a entender cuál es tu nombre jugar que fútbol que algo que le tengas que decir a un profesor porque luego porque nos puedes enseñar un truco o algo no lo divertido a la vida tú como te llamas listo para que vienes al colegio a estudiar y que más es muy juicioso ya tiene novia tan chiquito y con no tienes tu novia está aquí por favor no digas mi nombre por favor algo que le tenga que decir algún profesor o algo la marleni la marleni que le quiere decir a la profe marleni que se muera que se muera me cae mal si ya lo noté va perdiendo alguna materia o algo ya la recupero cuál es tu nombre tania aquí vienes al colegio a estudiar a estudiar solo a estudiar no a qué más bien a buscar parlas algo que le tenga que decir a algún profesor o profesora al cucho ayer que lo extraño de resto qué le pasa al cucho ayer no mames casi me cago del susto era bueno el profesor una chumba qué palabritas está buscando a los de octavo, no, 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 no es una dama va con todas cuál es tu nombre verónimo verónimo a qué viene a estudiar a qué viene al colegio a estudiar a conseguir novia y ya tiene novia no pobrecito déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo a qué vienes al colegio a estudiar a pasar tiempo con mi mejor amiga mi amiga y tú a qué vienes al colegio mejor amiga a estudiar a buscar parlas a buscar parlas algo que le tengas que decir a alguna propia a un profesor que los ama yeeey los ama si tú que los odio a qué vienes al colegio a educación física por lo que me gustan a hacer partas o sea que entonces va perdiendo y solo viene por educación física sí prácticamente sí no mames ese cabrón sí se pasa de lanza ¿cuánto le gusta ir a educación física? el fútbol y el básquetbol algo que le quieras decir a alguien un saludo por aquí a la cámara un saludito ¿a quién? a quién a la persona que nos está viendo detrás la gente eso ni siquiera tuve que pedírselo ¿a qué vienes al colegio? a estudiar no y aparte más de estudiar ¿a qué? todo el mundo dice a estudiar a joder a joder vengo con mis compañeros pues a jugar pues sí güey no mames pues fútbol así ya tiene novio? sí pero es de otro colegio ah ok es de otro colegio va perdiendo alguna materia eh 6 ¿a qué vienes al colegio? a estudiar y dale con eso pero pero tengo una fascinación por la programación así que cuando entre ya decimos voy a estudiar programación hackers ningún sistema de seguro ¿qué le quieras decir a un profesor? nada pues la mayoría son buenas personas ¿ya tienes novia o algo? no ¿no? esta es una que todos se saben ¿no quiere conseguir todavía? no hace un año que me engañé ¿y con quién lo engaño? ¿con el mejor amigo? tal vez ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Cristian Cristian ¿a qué viene al colegio? yo a lo normal estudiar Titanes Caracol buscan titanes que transforman el mundo a través de la educación ¿algo que le tenga que decir a algún profesor? alguna profesora ahora que ganaron 250 mil dólares entonces ¿qué es mejor en el colegio? ya le den todo lo que me invitan un saludo por ahí a la cámara un saludo a todos los que me ven y los que me están viendo por YouTube porque ya los bendiga que agradable sujeto pero bien hermano bien gracias ¿cuál es tu nombre? Juan Esteban Juan Esteban ¿a qué viene al colegio? a estudiar ¿ya tiene novia? no ¿tiene novio? no ¿haces otro chiste como ese y te vas de aquí? ¿algo que le quieras decir a algún profesor? sí a la profe Carmo que no exija tanto ¿lo está haciendo perder? lo puedo decir ok vale ay estos niños de ahora si quieren continuar con esta sección denle like esperen por el sonido y pues estaremos en los próximos colegios así que pues hasta la próxima